Y aquí a la segunda parte donde se suben estas columnas, hacia este ataque, nada más nos hacemos para acá y pum, esquivamos Y aquí yo activo la furia de los titanes y con el martillo igual Y lo mismo, esquivamos y cuando tire eso, volvemos a rodar Listo, vente para acá, bájate de ahí Y aquí en la otra columna Y lo mismo, creo que nada más hace ese ataque Quédate quieta, aquí lo mismo, activar la furia de los titanes y con el martillo Como les dije es un combo que está muy OP Vente para acá, bájese de ahí Listo, esta pelea es cortita, literal llevamos dos minutos de video Menos de dos minutos de pelea